En este poema, como cosa rara, es un niño negro que no quiere oír tambores, ni guasá, ni cumul, ni nada. Entonces se oyen los tambores y el niño se enoja. Entonces le dice, mamá, mamitica, mi negra bonita, no puedo drumir. Que el tumba timbero no tumbe la timba, que amarre el tambor, no chasque en maracas, que quiero drumir. Silencio total. Mamá, mamitica, mi negra bonita, hay mucho silencio, no puedo drumir. Que el tumba timbero le tumbe a la timba. Que el tumba timbero le tumbe a la timba. Que el tumba timbero le tumbe a la timba, que suelte el tambor. Que el tumba timbero le tumbe a la timba. Que el tumba timbero le tumbe a la timba, tomba timbero, tumba timba. Mamá, mamitica, mi negra bonita, soy negro yoruba, y soy lukumí, y soy mina, y soy agará, y soy popó que mierda no, y soy popó que mierda no, y soy yoruba, y soy lukumí, y mandí, y la congo, y carabalí, y soy yoruba, y soy lukumí, y mandí, y la congo, y carabalí, mamá, mamitica, mi negra bonita, soy negro de África, soy negro de América, soy negro de Cali, soy negro de Buenaventura, mamá, mamitica, con los niños blancos, con los niños negros, con los niños indios vamos a bailar, mamá, mamitica, con Encina, con Mari, con toda esta gente tan bacana, esta fiesta y la poesía que vamos a celebrar.